Música Continuamos con más aquí en Duarte TV, yo soy Yesuni Roa y me da muchísimo gusto saludar el día de hoy al licenciado Arturo Gutiérrez Flores, que es el secretario particular del Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado. ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues muy bien, muy contento en este evento de hoy sábado. El sector salud se ha manifestado espléndidamente y hace el candidato. Tienen una lideresa muy importante en el Estado y Javier yo creo que ha respondido con creces a todas las expectativas del día de hoy. ¿Qué te parece Arturo las propuestas del candidato Javier Duarte de Ochoa? ¿En qué crees que beneficien a toda la sociedad veracruzana? En especialmente del día de hoy, pues la petición de todo el sector salud es la regularización de las plazas y Javier se ha comprometido totalmente a conseguir y gestionar ante el gobierno federal para que así sea. De las propuestas económicas y financieras y de agricultura y economía que ha propuesto dentro de toda su campaña, van a beneficiar a todo el Estado de Veracruz, a todos los sectores. Arturo, un candidato joven, un candidato de tan solo 36 años con toda la experiencia, ¿qué opinas de eso? A mí me da gusto. Obviamente yo le llevo algunos años a él, pero tengo la fortuna de haber trabajado con él y considerarme su amigo. Entonces yo creo que debe de existir también una mezcla de la juventud y la experiencia. Yo tengo bastantes años en el sector público y creo que utilizando a la parte joven y a nosotros, los que tenemos experiencia, puede lograr muy buenas cosas para el Estado de Veracruz. Claro, ya casi me estoy candidateando a trabajar con él, pero yo pienso que somos parte del equipo y vamos a aportar también un poquito para que él cumpla todos sus compromisos con el Estado. Te agradezco muchísimo, Arturo. Y por último, un mensaje para el candidato. Pues va muy bien el candidato. El candidato cada día se manifiesta más abiertamente, cada día tiene mayor contacto con la gente. Y yo creo que la gente debe confiar, todo el pueblo de Veracruz debe de confiar en él, en que es un buen candidato, con ideas nuevas, con ideas modernas y que cada uno de sus compromisos y promesas de campaña las va a cumplir. El Javier es un hombre que sabe cumplir y así lo va a hacer con todo el pueblo de Veracruz. Muchísimas gracias, Arturo. Yo soy Yesuni Roa. Continuamos con más aquí en Duarte TV. ¡Gracias!